DJ Lore, bombas Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Esto es solo improviso, sin pedir permiso Yo lo llevo el paraíso Sin compromiso, como enrola este el piso Y tú sabes la mano igual Las llaves de mi apartamento Ya tú sabes el procedimiento Entra de bruta, suéltate el pelo Apaga el celu y vámonos huevos Soy un hotel que se te pide con el amor Y aferra no es algo que termina el dolor Con esto soy suelto y sin compromiso A mí si me quieres como yo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Bienvenido a mi negocio En mi película me lloró Yo Willy Brandi con el socio Sin compromiso, matándome sin permiso Sin anestesia, duro piso Y ya llevo mati una hora chequeándote Y eso es lo que me miro intentándome Yo ni veces te lo he dicho Y segura esta noche no estamos Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiero volar Una noche de locura Que ruete en la venta dura Y vuela Sin compromiso Yo que te lo doy conmigo Que estás libre, libre Amigo Yo que te lo doy conmigo Que estás libre, libre Con la que piensa conmigo Que estás libre Una noche de locura Que ruete en la venta dura Y vuela Sin compromiso, sin compromiso El negocio, socios, porque quiere ser Philippe Yo con trombismo. Solo tal al servicio. Suelta a tu pelotito. Sin compromiso. Solo tal al servicio. Solo quiere volar. Sin compromiso. Solo tal al servicio. Suelta tu pedazo sin compromiso Solo da el servicio Y solo quiero volar